El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele, el problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Y si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, cómo encontrarle a plataformas a lo que siempre fue un barranco, cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Y si es que el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero.